Vale, vamos a por Manga Barcelona Empezamos con la noticia Para mi de la semana pasada Fue notición Y es que Nakaba Suzuki Es el primer autor mangaka Invitado al 28 Manga Barcelona El autor de la conocida Nanatsu no Teisai O lo que va a venir a presentar Los Cuatro Caballeros Del Apocalipsis Literalmente mi amigo Literal La misma obra 2 Por hacer el chiste Pero el chavalito Pero joder Que buena noticia Es un autor ya Reconocido que lleva desde el 97 Bueno, perdón, que nacieron en el 77 Y que desde el 94 Está publicando en la editorial En la editorial Sueisha Con Revenge Rising Impact Muy influenciado por Dr. Slump El Puño de la Serie del Norte Jojo's Bizarre Adventure Un poquito de todo Hasta pues que finalmente En 2007 Publicó con Gobancho Y finalmente 2012 Aquí sí Empezó Nanatsu no Teisai Su obra más larga hasta la fecha Con 41 tomos Un spin-off Historias cortas Una serie de animación De 5 temporadas Después Ahora está ya con la secuela Los Cuatro Caballeros Del Apocalipsis Que lleva por el momento 8 tomazos ya Y que pues Es secuela Segunda parte directamente Es secuela Sí, lo que es el hijo El hijo del preta Sí Y pues bueno Va a tener diferente Tiene horarios para firmas Tiene horarios Para Para Encuentros con los fans Donde va a dibujar Y se le van a poder hacer Las clásicas Las clásicas Actividades habituales ¿No? De un invitado Lo que sí El 31 Que es el lunes que viene Norma Abrirá La El típico formulario Para este tipo de Encuentros con los autores Donde se hacen las firmas Así que Si estáis interesados Y vais A Básicamente al El viernes Creo que Creo que tiene Todos los días Arico Me suena que tiene Todos los días No No lo recuerdo ahora Pero el 31 Norma Abrirá Los formularios Para quien esté Interesada E interesados Para Para asistir A A ver al autor Supone que firmará Tanto Psiquisis Como Tomos Me imagino No han detallado Me imagino que detallarán En En el Hombre Digo yo que sí No Me imagino Me imagino Norma Norma suele dar psiquisis O sea Nunca Sí pero si tú quieres Que en vez de una psiquisi Te firme un tomo Tú llevas tu tomo Sí claro Y la psiquisi la tiras Y ya está Y la psiquisi la pinta tú La segunda vida Claro Pero bueno Está bien el tema De la psiquisi Gusto personal Yo prefiero Que cuando un autor Me firma Que me firme En un tomo A mí lo de la psiquisi Bueno o sea Mola y tal Pero no sé por qué A mí me gusta Yo prefiero psiquisis No hablo ese tipo de cosas A mí a nivel estético Me gusta más la psiquisi La pones en un cuadrito ¿Será autor de The Seven Deadly Sins? Sí pero en ese caso Para mí Yo lo prefiero Si el psiquisi Cuenta con un dibujo Original Como normalmente Es una impresión Ya de una ilustración Y tiene solamente la firma Pero bueno Es cuestión de gustos Los estaba leyendo En el chat Pero bueno Que está guay A mí me parece Un autorazo O sea Yo tengo mucha Ojalá Poder hablar Un ratito Con él Preguntarle Si juega Al juego de móviles Y echarnos un PVE Un PVEP ahí Acaba Juegas al juego de móviles Te regalan los personajes Me puedes pegar una paliza En el En el juego Escúchame Imagínate Tu propio juego de móviles Y que te digan No es pura A farmear Jódete Literal Te imaginas Como el de los BTS Que tienen su propio juego de móviles Ahí Y a veces En verdad Debe ser Tendría que ser Una charla Hiper interesante Porque sería preguntarle ¿Qué te parece La adaptación de mierda Que te hicieron En las últimas temporadas? Pobrecito ¿Qué te parece Esa puta mierda Que vas a ganar Netflix? Pobrecito No por joder Pero No joder ¿Consta que esté Conforme o disconforme? No Por eso estaría interesante hablar O yo al menos no lo he leído No ¿Qué te va a decir? Pues si me parece una puta mierda ¿Qué quieres que te diga? Pero Gemma Hay autores que han criticado Adaptaciones que se les han hecho al anime Claro Por eso lo digo Dijo que No quería que volvieran a editar su obra Por eso lo digo Que es que ahora no me acuerdo yo Pero sé que ha habido autores Que han renegado Seguramente Arico que ha Angeado Un A dibujar Dice Charlotte De One Piece Por Kimetsubaki ¿Cómo lo tienes? An Googlea Googlea UIS Buscando porque aún no me he visto Angeo Sufuki Pues a Autoraco Yo creo que se viene Su obra con sus más y sus menos No está mal ¿Creéis que tendremos alguna otra confirmación potente? A la vuelta de la esquina Interrogación Yo tengo Yo tengo muchas dudas con Isayama Porque Isayama se está haciendo un world tour Del carajo Se va a la New York Comic Con Ahora En enero estará Angulem Así que El tema Pero a mí Yo la verdad es que me puso muy Me puso muy contento Tengo toda la obra La he leído Con sus más y sus menos Lo de la Loli de 300 años Follando con un inmortal Lo podemos Lo podemos Dejar Lo podemos dejar Para otro telediario Pero yo Yo por ejemplo Yo por ejemplo Con Eh ¿Cómo se dice? Con Con el final No digo nada en concreto Pero el final de Escanor Y Merlin Lloré como una magdalena Lloré en el manga Lloré en Hablamos de Seven Deli Sins Lloré en el anime Lloré muchísimo Me encantó Me parece La mejor relación De toda la De toda la obra De lejos Escanor me parece El personaje Más chulo de la obra De lejos Es espectacular Y nada Me gustaría Yo quitar Pero entonces Alguien de ramen Que viva en Barcelona Le pide una firma Para mí Sorry Voy ocupado O sea Ya tengo la mía Y ya tengo otra adjudicada No puedo más No puedo más Yo soy la primera Que a mí me viene Esta señora Y yo me pego un tiro Yo me he pasado Un mes entero Bordando su obra Para que la venga Y yo esté Muriéndome de lajo Estudiando Eso que coste Siempre puedes recuperar Gemma Toma pa' ti Siempre puedes recuperar Pero si Tengo la práctica Juan y medio Tendrá que esperar Un poquito más Pero siempre Prioridades Viene Viene Ayacano Y te juro Que me cojo El Aden Pa' un día Pa' colarme Ni entrada Ni polla Me cuelo Le digo Toma esto Lo he hecho pa' ti Y ya está Y no quiero que me firme No quiero que me mire Si quieres Si tú quieres Esa señora Ollana Toboso Dice Arico Escuchame Yo solo digo Que estoy esperando A que hablar El mes que viene Y le digo Que me lo firme Ahora a ver Que me gusta Pues eso Primer autor A ver que van Anunciando En los próximos En los próximos Bueno Ya no meses Sino semanas Ya porque queda Especialmente poco Queda un mes Y una semanita Cuando nos queramos Dar cuenta Ya estamos ahí En pleno Manga Barcelona Y pues otra cosa Que repiten Los Manga Barcelona Y que ya es Tradición Son los Manga Barcelona Awards Los premios Manga Barcelona Que Es un reconocimiento A los mejores Mangas y animes Publicados Durante los últimos Años Durante el último año Perdón En esta ocasión Constará De dos fases Una entre el 2 Y el 13 De noviembre Donde varios profesionales Del sector Propondrán A los nominados Y después La segunda Será del 18 Al 27 Noviembre En la que el público Votará Para elegir los premiados Obviamente Tocará Juguetear Por aquí A votar Obras Cuando Cuando abran El periodo Lo haremos Habrá que repetir Ya es tradición Pero bueno Ya podéis ver Más información En la página web Del evento El tema es que Bueno pues Está ahí un poquito Como siempre Me imagino Que ha cargado De De polémica Estos premios Siempre suelen venir Cargados De De opiniones Diversas Entonces pues Básicamente Eso Entonces nada Pues habrá que ver Más Comenta Nos comentarí Con muchos fanzineros Estamos pidiendo Que se haga un listado Y estamos intentando Hacer que se haga Si no me equivoco Nosotros solemos abrir Unas semanas antes Un documento Para hacer un listado El tema es que No sabemos aún Si lo vamos a hacer Entonces Solemos hacerlo Pero prefiero No asegurar absolutamente Nada Al respecto Porque no me encargo yo Ni ninguno de los que Estamos aquí En directo Entonces pues Pero no están todos Bueno Están los que se apuntan A Rico Nosotros lo ponemos A disposición de todo el mundo Quien se apunta Se apunta y aparece Y quien no se apunta Pues no es Cosa nuestra Es un formulario Completamente Público Entonces hay ya Los años Que Al menos los años Que yo he estado Y que se ha hecho Ha sido así Se abre el formulario Puede Poner su fanzine Todo el mundo Y no hay ningún Problema Correcto Funciona así El tema es que hay gente Que se entera Y hay gente que no se entera Si por ejemplo A Rico En tu caso Tienes contactos Claro Rúlalo Cuando nosotros lo saquemos Si es que finalmente se hace Pues házselo llegar a la gente Y ya está Rularlo entre vosotros Y ahí estará Si no Para nosotros no es ningún Ponernos lo fácil Ponernos lo fácil No podemos hacer Ni por nuestra parte Ni por la Tened en cuenta Que para ramen Es justo este El periodo Más intenso del año En cuanto a trabajo En el blog Entonces Ponernos lo fácil Y ya está Seguimos todos ganando Si si Ya sabéis que por eso No hay problema Cuando si se hace Lo publicaremos en redes Y si hace falta Avisamos Por Discord Avisamos por Patreon Ya sabéis Le damos bombo Por Twitter Pero cuando lo Cuando lo hagamos Ahora estamos famosos Pues ya sabes Lo tendrás Lo tendrás a mano Seguimos Porque se han ido Desvelando cositas De lo que vienen siendo Las actividades Y el programa Del evento También del Manga Barcelona Hablamos Pues un poquito ya Que hay todo Lo que viene siendo La sala manga Academy Que vendría a ser Un poquito La sala de De mesas redondas Y charlas Pues hay un poquito De todo Desde el jueves One Piece También Yo Sei Por Pro Shoujo Duck también Dará una charla Sobre los Tales Caña Más Omegaverse Con Gema Y Matt De Pro Shoujo La Reboon Con Matt Y Manga Y otras viñetas Ahí está Nuestro compañero Iván Piquero Que hablará Que hablará de Anime Videojuegos Adaptaciones Influencia E Historia Estará ahí Nuestro compañero Iván Piquero Hablando de Videojuegos Japoneses Y relacionados Con el anime En ese caso O el manga Después Yosuke Yosuke Un crack Hablará de lo que más Controla el mundo De las ventas De manga En Japón Ya todo 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 su Su campo De profesionalidad Después Manga y otras Viñetas Hablará del manga Underground De Garo A AX Ya después Sábado Vivar Manga Y no Anime Z Nuestros compañeros De Vivar Manga Y Anime Z Hablarán del resurgimiento Del Spokon En España Que sí que Sí que hay un resurgimiento Y se va notando Después Alegría Jiménez Y Laia Fulch De Pro Shoujo Hablarán de Cardcaptor Sakura Ese mismo sábado Por último Si no me equivoco En esta Arico Estarás Me imagino Que está No sé si va por orden Alfabético Pero estarás Presidiendo Casi Esa mesa redonda De género y manga La identidad en el manga Junto a Raquel Antignolo H.M. Zubieta Y David Andujar Y por último Dragon Quest Origen y exportación Del género JRPG Por Adrián Caravaca O sea Un buen Repertorio De echar las mesas redondas Que No hay que perderse Ya os hablaremos De cómo haremos la cobertura Una vez esté todo el horario Nos planificaremos Y como siempre ya sabéis Haremos un directo Explicando Cómo vamos a cubrir Este año el evento Pero bueno Que hay un montón de cositas Porque puede haber algún cambio Puede haber alguna cosita Por ahora Vamos Lo comentamos por aquí Ya hablaremos Cómo será la cobertura Que es arena de otro De otro costal Después la sala kitsune O como la hemos bautizado La sala del infierno La sala mofeta Al final La sala mofeta La sala mofeta Nuestra tumba La tumba De todos los Pues básicamente Pues va a ser La sala de conferencias La mítica sala de conferencias Se llamará a partir de ahora Sala kitsune Y antes era el sábado Antes siempre era Bueno El sábado Y ya está Pero ahora es viernes Sábado Y domingo Va a ser un poco Locura Empezando pues Estarán Tomodomo Héroes Lápiz Latsuli Héroes de papel Kitsune manga Now Evolution Sekai Sex stories Imperdibles Flando Gamia Panini manga Distrito manga Milky Way Norma editorial Planeta comic Y selecta visión El sábado Y por último El domingo Para acabar Que me ha dicho Me ha dicho Eh Carles En un tweet Que he puesto Lo de montar El Montar campaña Ha dicho No se No No digáis Que el evento Ha acabado el sábado Porque el domingo Se viene Arechazo Arechazo Aquí se Así Ya no es Ya no es Arechazo Se viene Arechazo Después También la de Arechi Vendrá acompañada De Kajimanga La editorial De manga En catalán Así que Lo hará De manera Conjunta Después Viene Crunchyroll Por Si no me equivoco Puede ser por primera vez En el manga Barcelona Haciendo conferencias Si no Creo que si Como están Si que ha estado Otros años Pero creo que es la primera vez Que hace conferencias Como conferencias No Así que muy bien Y por último Jonu Media Por aquí se echa de menos Dos nombres Principalmente En general No Se le ha ido hasta el sábado ¿Eh? Ay por qué Hablo de Ibrea Hablo de CC Y de Ibrea Sobre todo CC Pero Ibrea También se le echa de menos Kodai También Pero Kodai Han dicho Que Kodai Han dicho Que no Oso También se le echa de menos Oso si estaba El año pasado Pero Bueno Ahí lo dejamos Son bienvenidos Todos 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 son bienvenidos Vale Hashtag Arroba Editoriales Españolas Tenéis el espacio El manga Desde casa El manga en el sofá Es para nosotros Os podéis venir A comentar Lo que queráis Kame Kame Ha desaparecido Bien hecho Tampoco El año pasado Llegaron media hora tarde Tampoco Entonces Pues nada Pues se viene Ay Yo tengo anécdota Del año pasado Se viene Porque yo llegué También tarde Yo también llegué Tarde A la casa De Ignacio Ah bueno Porque viene La puta policía A mi casa Es verdad Me acuerdo Está la propietaria Pero luego Luego os apañáis En entrevista con Leandro Para que anuncie sus cosas Bueno Se intentará Se intentará hablar Con todo el mundo Que nadie se quede fuera De la fiesta Manga Barcelona Que aunque no tengan Conferencias Siempre Siempre se puede sacar Un huequito Para charlar Pero Entended por ejemplo Que este año Posiblemente No se vea en directo Por ejemplo Tantas mesas redondas Y charlas Y conferencias Porque las presentaciones Ocupan Tres días enteros Tenéis que Permitirnos eso Tenéis que permitirnos eso Que es casi Tres días enteros Que ocupan Las presentaciones Entonces Los sentimos Y tendremos Asistir a los Más que más cosas posibles Pero ya os iremos contando Pero bueno Ya va calentando motores Esto ya va pillando forma En algún ratito Pues también tendremos Que dar una vueltecilla Por ahí Y hacer alguna cosa No vamos a estar Encerrados ahí Permanentemente En la sala zorra Esta ¿Cómo se llame? En la Kitsune No es lo mismo Sala zorra Que sala Coma zorra Eso 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 Son cosas Diferentes Sí 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 Pero eso Que vas a intentar Yo que sea Darnos un paseito Por allí Que también Oye Pues apetece Que ya que Pues eso Esperamos que Ya que viajamos allí Y ya que Pues oye Habrá que Ya ves Además yo tenía las ganas De ver la charla esa De Garo De manga y otra piñeta Pues Siempre Siempre Nos podemos dividir Con un par de personas En presentaciones Vamos sobrados Ay Yo creía que va a decir Siempre la podemos dividir Nos cortamos por la mitad No 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 Nada gore Nada gore